Las mujeres, las mujeres Quisiera que todas fueran para mi Las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres me tienen desesperado Las mujeres, las mujeres, las mujeres Quisiera tenerlas todas a mi lado Las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres, las mujeres Y es verdad que todas las mujeres las quiero para mí Música Y para Lula y Nadia, Nadia, el oso y la osa Las mujeres me tienen desesperado Quisiera tenerlas todas a mi lado Las mujeres son tan lindas para mí Quisiera que todas fueran para mí Las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres Gracias por ver el video.